Felipe Valdés de Ar Para Felipe Valdés de Ar Maestro Carlos Montoya en la guitarra Mira cómo ando, mujer, portugués Borracha ya, pasada, nomás por tu amor En la pertenida, mira cómo ando, mi bien Muy cabana, borracha, la perdición Tú, sólo tú Has llenado un granuto mi vida Abriendo un querido en mi corazón Tú, sólo tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tú Tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiere con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado un granuto mi vida Abriendo un herido en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación desesperación y 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